Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. En la recta final de las elecciones municipales del 5 de noviembre, el comandante Daniel Ortega ordenó el despido del magistrado Roberto Rivas. Fuentes de la Secretaría aseguran que la decisión no tuvo que ver con las presiones de la NICA Act, ni con su desempeño al frente del Consejo Supremo Electoral. Fue porque lo vieron subiendo los pies en una silla del nuevo estadio Denis Martínez. La conferencia episcopal emitió un comunicado, sosteniendo que las condiciones electorales están peor que en las elecciones pasadas. Me metieron home run. Yo sabía que no me convenía ir al estadio, dijo el cardenal obando. Nicaragua firmó finalmente el Acuerdo de París contra el Cambio Climático y se comprometió a cumplir todas sus disposiciones. Menos mal, eso de pertenecer al mismo club que Siria y Donald Trump no hablaba bien de nosotros. Lo hubieran hecho hace 3.500 kilómetros cuadrados despalados, dijo lo que queda de la reserva de Bozahuas. Acuérdense de mí, dijo la laguna de Tizcapa. Cállate perra, dijo el cauce que la contamina. El cabildero oficioso del gobierno, Roberto Arguello, tuvo que disculparse por declarar que la oficina del senador Marco Rubio estaba levantando una lista de nicas corruptos. Claro que Marco Rubio no está haciendo esa lista. La lista ya la levantó Roberto Rivas. Se titula Padrón Electoral 2567. Estos sí van a votar. Y varias veces. Laureano Ortega presentará un concierto de canciones románticas en el Teatro Nacional Rubén Darío. Este concierto es patrocinado por la Iniciativa de Responsabilidad Social de HKND. En el marco de la campaña, Dejen que Laureano se dedique al arte. Si el hombre quiere ser cantante, ¿por qué forzarlo a ser político o burócrata? Y para cerrar la campaña electoral... Tendremos miles de empleos para jóvenes bachilleres y profesionales. Como inspectores de urbanizadoras, de vialidad, oficiales mujeres y las empresas recicladoras de basura. La mitad de estos empleos para mujeres. Estas oportunidades de empleo disminuirán la adicción al alcohol y a la droga. Ya saben entonces, Si gana el Partido Conservador Y consiguen uno de esos miles de trabajos, Traten de no ir a celebrarlo con alcohol y drogas. Bien puede ser que las elecciones no sean competitivas, Pero nos quedará para siempre la imagen de Alfredo César en una ruta. Gracias, Partido Conservador. Ustedes hicieron que la campaña valiera la pena. Casi. Buenas noches.